Padre, mis queridos, Señor, bendecida al hermano, señores, nos cobran para todos los que nos pedimos, en el nombre de Dios, Señor, amén. Padre, mis queridos, Señor, bendecida al hermano, señores, nos cobran para todos los que nos pedimos, en el nombre de Dios, Señor, bendecida al hermano, señores, nos cobran para todos los que nos pedimos. Padre, mis queridos, nos cobran para todos los que nos pedimos, en el nombre de Dios, Señor, bendecida al hermano, señores, nos cobran para todos los que nos pedimos. Regocinaos en el Señor, siempre, otra vez os digo, regocinaos. Y esta es una noce de regocinarse, gloria al Señor. Y así pues, vamos a continuar con esta fiesta, y vamos a invitar a los hermanos que nos están visitando, los hermanos pastores, aleluya, gloria al Señor, para que el presente pase adelante con todas las palabras, y vamos a comenzar con el hermano José Garza, gloria al Señor, gloria al Señor, para que el pase de última palabra en el presente, vuelva a su fe, pasión iglesia, vuelva a su fe. Hermanos, vamos a entrar a la mitad y a la congregación, hermanos, por la invitación que nos hicieron en la noche, y pues, la estamos gozando, hermanos, aleluya, porque es un privilegio que Dios nos da, hermanos, de poder estar, hermanos, en el estilo de palabra, hermanos, aleluya, es que la palabra dice, hermanos, aleluya, que van a venir luchas, prueban nuestras vidas, hermanos, pero dice Jeremías 1.19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, hermanos, aleluya, bendito es Dios, porque yo estoy contigo, dice Jeremías 1.19, y yo voy a partir, aleluya, bendito es el Señor, hermanos, sé que se van a levantar, hermanos, problemas, luchas, guerras, hermanos, pero dice que pelear con nosotros, bendito es el Señor, hermanos, gracias por la invitación, y así le voy a pedir a los hermanos que vienen, que se hacen la invitación, hermanos, pero es difícil, querrán ser juntados cuando hay servicio, y le voy a ponerle miedo, que Dios nos acompañe, entonces, hermanos, aleluya, esta noche, aleluya, yo bendito es el Señor, hermanos, aleluya, adelante, mis hermanos, que Cristo viene pronto, aleluya, que viene a un pueblo, hermanos, que fue preparado, aleluya, bendito es el Señor, hermanos, aleluya, si es que esta noche, que me lo bendiga, adelante, hermanos. Aleluya, aleluya, santo es el Señor, aleluya, le voy a compartir un secreto, que por secreto, todos somos de la nueva Jerusalén, aleluya, las calles de oro, aleluya, el Padre de Cristal, que vamos para allá, amén, las calles de oro, para allá, no se me vaya a quedar ni uno, por favor, el rubio, con la aceleración, vamos a continuar con esta gente, vamos a darle la oportunidad al pastor, la triste guía, con el Señor, con la evidencia, con la renata, con el Señor, los hermanos batimos nosotros, un aplauso fuerte al Señor, hermosa, hermosa. Muchas gracias, aleluya, muy bendita iglesia, que gloria al Señor, y le damos gracias a Dios y gracias a la suerte, a las tres invitaciones, que gloria al Señor, que Dios bendiga y estamos aquí, en el pueblo de Dios, ¿verdad? como es el cuerpo de Cristo por lo tanto que no nos está en Cristo Gloria al Señor bendito Dios hoy yo solo quiero leer esos dos versículos Gloria a su nombre quiero darles la darles gracias de la manera bíblica Gloria al Señor y ahí en 2 Corintios dice Gloria al Señor la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros Gloria al Señor en nuestro Dios y en el amor de Dios Señor por tanto al rey de los siglos inmortal, invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos Amén Gloria al Señor Aleluya a Él sea siempre toda la honra y la gloria Amén Gloria al Señor Aleluya bendito Dios nosotros Aleluya estamos aquí estamos aquí parados por la misericordia de Dios Gloria al Señor no por nuestra fuerza no porque corramos sino porque nosotros esperamos sino porque hubo un día en que nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de nosotros Amén Gloria al Señor Aleluya por eso estamos aquí porque Él dio su vida su sangre derramó la cruz del Calvario por cada uno de nosotros Amén Gloria al Señor así que no estamos por lo que hemos hecho ni por lo que somos y gloria al Señor y acuérdese que en aquel día en todo el que se esfuerce Aleluya el esforzado es aquel Aleluya que no abandona los caminos del Señor aquel como dice en el capítulo 24 la verdad de los evangelios en Mateo Gloria al Señor Aleluya que el que perseverar desde el final ese será salvo Gloria al Señor Aleluya así que no abandona los caminos del Señor estamos viviendo tiempos malos estamos expuestos todos a lo mismo tenemos las mismas pasiones que Aleluya que tuvo el día que era el Señor Aleluya como seres humanos pero sigamos adelante confiando que en aquel día seremos transformados este cuerpo Aleluya incorruptible verdad este cuerpo corruptible va a ser transformado en un cuerpo incorruptible no por el poder de nosotros no por el poder del hombre sino por el poder de nuestro Señor Jesús Aleluya Aleluya bendito sea su nombre Gloria al Señor Aleluya el Cristo sea Dios Aleluya por eso Aleluya siempre tenga esa fe en Cristo Jesús que nadie le vaya a venir a decir Aleluya que usted está perdiendo el tiempo Aleluya porque a veces hay personas que le dicen estás perdiendo el tiempo no todo lo que hicimos para Cristo Jesús Aleluya no es en vano según la Corintias 15 58 todo lo que usted hace para Dios no es en vano Gloria al Señor aleluya y así que bendito Dios sigamos adelante yo contigo a los que nos acompañan aquí estamos los que venimos se puede el problema de ti en la iglesia y saluda y denle una bendición a la iglesia que no diga su nombre aleluya que no diga su nombre 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 como dice la iglesia que Dios le bendiga aleluya no diga su nombre que no diga su nombre gracias esta fiesta continúa en el Señor que bueno es el Señor porque nos ha dado la vida Gloria al Señor y estamos ya a poco para estar en este mundo porque Cristo viene a llevar su iglesia amén porque lo creen estamos listos para irnos con el Señor con el Señor y yo no estoy esperando que se la avanza vamos a tener nuestro tiempo Gloria al Señor a bueno vinieron los hermanos de la iglesia una parte de la pastilla de la pastilla de la pastilla hola son los hermanos ¿está el hermano pastor Timoteo? ¿Mano Timoteo? ¿Pero la Señor? ¿está en la sobranita? ¿cuándo se limpia hermanos de la iglesia del hermano Timoteo? ¿cuándo se limpia? ¿cuándo se limpia? hermanos y a su nombre y su pueblo y en todo lo que me pide porque son los muertos tú le pagas amén porque están bien muertos aleluya bueno yo vengo de acá representando a la iglesia una fuente en el desierto amén que también nos congregamos aquí amén bueno mis pastores pero lo importante es que Dios esté aquí amén amén así que no todos verdad vinieron aleluya pero lo importante es que estamos somos los que estamos y estamos los que somos amén aleluya y venimos con una bendición amén nosotros vamos a llevar una bendición de todos los que no vinieron amén así que bendito a Dios aleluya y lo de gracias a Dios verdad porque yo me cuento amén que para siempre son su misericordia yo quisiera hermanos y me da un pesito de cantar una alabanza aleluya bendito sea nuestro Dios aleluya gloria a Dios y se la salve hermano cante conmigo amén gloria sea su santo nombre aleluya bueno el Dios aleluya amén el fruto de Dios santo me lleno de ver muchos jóvenes hermanos en la iglesia de mi hermanito aleluya que acaba de pasar verdad podemos ver muchos jóvenes muchos niños amén el futuro del mañana amén hay que señalar a nuestros hijos aleluya el camino del Señor amén porque estos tiempos son humanos aleluya bendito Dios entonces el Señor aleluya bendito Dios y dice Señor en tu presencia estoy para adorar un bendito nombre Señor en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre yo solo te pido que tú reciba mi canción Señor como ofrenda la gloria Recibelas, Señor Podemos ofrecer la gloria Recibelas, Señor Podemos ofrecer la gloria Por cantar Podemos ofrecer la gloria Por cantar Aleluya En tu presencia estoy Aleluya, bendito Dios Señor Cuarto contento Que libre en tus cielos Mi alma te alegra No Cuarto contento Que libre en tus cielos Mi alma te alegra Y me tomo a besar Señor ¿Qué sería de mí? No 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 Dios, Dios te ha venido a mí, le escriben a Jesús, no quiero nada decirme, hoy santá, no quiero nada decirme, cantar por cantar aleluya bendito y hacemos el mal y que el señor le bendiga y sigamos adelante amados hermanos seamos valientes porque estos tiempos son duros y hay que orar por estas naciones hermanos hay que orar mucho por estas naciones ya no estemos durmiendo ya no es tiempo de dormir no dormimos demasiado si el señor nos despierta si sea la una a las dos o tres de la mañana por algo el señor nos despertó por algo el señor le puso a veces decimos nosotros amanecimos de velado y el día siguiente en la iglesia queremos venir porque estamos desvelados no quisimos orar el señor nos despierta el señor nos despierta el señor nos despierta pero nosotros decimos ay me llegó el insomnio y no puedo dormir toda la noche pero no nos ponemos a pensar hermanos que el señor está despertando nos está invitando a que tengamos una conversación con él amén porque es necesario hermanos aleluya tanto para nuestras almas hermanos por igual por nuestras descendencias por todos nuestros hermanos que no han venido al señor hermanos aleluya pero ya no durmamos amén así que no sigámonos gozando porque el gozo no ha definado amén que el señor le bendiga amén 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 no siento gozo en mi alma gozo en mi alma gozo en mi alma y en mi ser como gil o de la comida gril o de la comida gril o de la comida ven tu ese esto mira tu niño ¡Gracias! 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 que de donde en el Padre bendice a sus familias y a sus hijos Padre en el nombre de Jesús que venimos con Dios amado que usted toque los corazones Padre mi querido Señor bendecida al hermano Señor que nos cobra Padre pero de agradecimiento Señor damos esta prensa Padre para poderlo bendecir Señor para que siga bendito a nuestro Padre todos los que venimos en el nombre de Dios muchas gracias amén gracias Señor por tu palabra gracias por tu palabra que te sustenta que te comporta que te comporta no te supo no te supo no te supo agradecimiento Señor amén 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 Hay muchos predicadores que vienen, son muchos padres, muchos predicadores que no dicen no nos bendiga de esa manera, los que no nos bendiga. ¿No es verdad que sin dudas? El miro mensaje es el que no nos bendiga. ¿Sabes que de lado en el mar lo dije? Que para que el hombre pueda ser cambiado, necesita verdaderamente estar en Cristo. para poder ser, gloria al Señor aquel instrumento que Dios quiere usar bendito sea el nombre de Dios verdaderamente debe de haber un cambio en nuestra vida, ya Dios nos hizo en la mano, ya en el reino de amor bendito sea el nombre de Dios ya estamos en su casa, hermanos hermanos gloria al Señor, pero será que Cristo solamente, hermanos hermanos nos trata para estar en una banca, gloria al Señor hay mucha gente que ha pasado 20 o 30 años como evangélicos y siguen ahí en el 1-100 ¿y sabéis que es lo peor? que si uno se sienta, que si uno se sabe sentar es un lego y a un gran milagro mal ¿por qué te sentaste? si aquí me dijo yo pero si a él ha comprado la banca donde se senta que eso es el mismo que muchas de las veces Dios amado hermano, quiero orar en la vida del hombre quiero orar en la vida de la mujer quiero orar en la vida de los jóvenes pero ¿sabe qué? muchas de las veces nosotros no nos disponemos para poder ser el instrumento que Dios quiere usar, gloria al Señor ¿a qué Dios le ha estado llamando? ¿a qué Dios le ha estado haciendo el llamado? y usted no ha querido hacerlo muchos de esos veces en el diálogo y dicen no, el diálogo no hay nada pastor, a mí no lo presta el diálogo a mí denme el micrófono que yo quiero salitar a mí denme el micrófono yo lo llamo a predicar predique o lo dije en los principios muchos quieren este lugar que hoy al Señor y quieren este micrófono saludado y los digo un poco oscuro que hoy al mundo es el típico y los digo hasta escaso que he dicho ¿por qué hermano? ¿por qué? los otros pasos son los que se han producido son los hombres que a los muchos quieren solamente el privilegio de predicar gloria al Señor pero si los ponen a la mano ¿cuántos quieren? gloria al Señor y eso no venía hermano eso no venía en las palabras que yo le voy a dar pero si Dios no quiera dar lo que el Señor que no se quiera para detener al Espíritu Santo para que Él hable y no le aceleró ¿sabes cuál era mi perdición delante de Dios? cuando el Señor me encargó de segundo me digo sea el nombre de Dios y dime que va que lo que voy a dar en verdad que es mi esposa como testiga también de que lo que digo es verdad hermano hermano yo recuerdo que llorando le decía ¿por qué tú quieres usar mi vida? bendito sea el nombre de Dios me decía mucho que no es que Dios no lo tiene para predicar su palabra bendito sea el nombre de Dios conozco yo recuerdo que llorando lyricamente que llorando la razón de la Memory que llorando da mi vida Bloody Tranquilla que llorando tú eres cuandoOL tú Amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos a ver la hermana María, que es la hermana que pasa en nuestro Señor, una hermana de amor, y aquí, hermanos, vamos a ir finalizando. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Hay poder en Cristo. Amén. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Vamos a ver la hermana María, que es la hermana que pasa en nuestro Señor, una hermana de amor, y así, hermanos, vamos a ir finalizando. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Hay poder en Cristo. Amén. Gloria a nuestro Dios. Dios es el Señor. Amén. 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 ah Música ¡Suscríbete! 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 Lílame, 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 Brasil ytráles. Aleluya, Acusa me, Me ruso. Lo de charme, Le charme, Le charme, Lo de charme, Le charme, Me ruso de blog. Le charme, Lúr, Sa renova. Le charme, Le charme, Lo charme, ¡Gracias por ver el video! 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 Estás tú, eres quien es el más fuerte, el grado de más fiel. Mi Señor es mi Rey, mi Señor es mi luz, mi Rey. Mi Dios, mi Señor, es mi Rey. Mi Señor es mi Rey. Mi Señor es mi Rey, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!